Los presupuestos encienden un nuevo conflicto entre el Gobierno y los empresarios. En un duro comunicado, la patronal denuncia que no se les ha tenido en cuenta a la hora de subir las bases máximas de cotización, sobre todo cuando hay una mesa de diálogo para reformar el sistema de pensiones. Es inasumible, es inaceptable y es impresentable que el Gobierno haya decidido de forma unilateral subir el 8,5% las bases máximas de cotización. Y dicen que tendrá un sobrecoste para las empresas de 1.600 euros de media por trabajador y año. En el Gobierno no entienden las críticas y aseguran que es un ajuste habitual y necesario en cada ejercicio. Llevamos mucho tiempo explicando que las bases máximas de cotización, como general, todo para asegurar la sostenibilidad del sistema, pues tienen que subir más o menos como sube la inflación. A la patronal española, a la COE, al señor Garamenti, no le gusta la igualdad. Quiere seguir protegiendo a las rentas salariales más elevadas. Los sindicatos no se han callado y se remiten a la ley de revalorización de las pensiones. Si las pensiones suben, las bases de cotización tienen que subir para poder pagar las pensiones. El Ejecutivo estima que los ingresos por cotizaciones crecerán en 2023 un 11,5% gracias a la subida de las bases y a la mejora del mercado laboral.